Ok, ya vamos a entrar, espérame ¿Dónde? Hola Hola, mamá, tiki, prepi ¿Chocomondo? Chiqui, pa' que tiki, toca, taka, tiki, tiki ¿Están listos? Hola, monis, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, hoy estamos otra vez en el coche Vamos a hacer otro reto Sé que les encantan, les encantan los retos Especialmente cuando los hago en los drive-thrus Y hoy, como pueden ver por el título del video Voy a estar haciendo el reto de pedir comida en un idioma inventado Al principio hice un video haciendo, bueno, pidiendo comida en español aquí en Corea Y les encantó demasiado Si no han visto ese video, vayan a ver ese video primero Pero en este video estuve pensando en dónde hacer otro reto así Querían ver más retos donde pido comida en español en restaurantes y en otros lugares Pero ahorita estamos en el nivel máximo de emergencia aquí en Corea por el virus No quise estar yendo a restaurantes y hablando demasiado con gente que no conozco Así que decidí quedarme en el coche, hacer un drive-thru y pedir comida Pero ahora en vez de español vamos a hacer un idioma inventado Vi esta idea de una chica en YouTube Encontré a esta chica que se llama Coco Chiqui Creo que ella es china y vive en Chile China de Chile No sé si ella empezó este reto, la verdad no sé Pero este es el que vi primero y me inspiré Bueno, la verdad sí la estoy copiando Vamos a hacer este reto como ella lo hizo Ella lo hizo en Chile y empezó a hablar en un idioma inventado Yo ahorita lo voy a hacer en Corea La verdad me da muchísimo miedo que me vean como loca Y honestamente me da miedo que no me salgan las palabras Creo que me va a salir o español o un poquito de coreano No sé, creo que me va a salir un poquito de idiomas que conozco Vamos a ir buscando a un McDonald's y un Starbucks por aquí Que no sea el que fuimos antes para pedir comida Y aparte de eso también preparé algo Otra vez esta idea vino del video de Coco Chiqui que hizo También aquí abajo les dejaré el video y el canal de Coco Chiqui Para que lo vean Pero en ese video se pone una peluca para que no sepan que es ella Y fue de que súper buena idea Porque me da pena Yo no tengo una peluca pero sí tengo estas extensiones Que están medio... Ay no Totalmente diferente color Antes de hacer este video estuve pensando en cómo decir las palabras Y me di cuenta Si no le doy algunas claves de palabras Nunca me van a poder entender Así que decidí primero pensar en las palabras que voy a usar Ahora sí, tengo el pelo largo Y aparte del pelo Me voy a poner estas Para que no sepan de dónde soy Ok Aunque ya sé que aún así me veo asiática No sé, tal vez van a pensar que soy No sé, china, japonesa, tailandesa Este es mi plan chicos Ok Vamos a ir a un McDonald's Y primero Porque quiero que me entiendan Voy a pedir un McChicken ¿No? Un McPollo Pero para que me entiendan Aquí en coreano es McChicken Así que voy a decir McTiki Una McTiki Preppy Suena un poquito italiano Este fue mi video, ok Esto es lo único que pude pensar Una McTiki Preppy Hola va a ser Onje Onje Una McTiki Preppy ¿Están listos? Y luego cuando pido un café americano Voy a decir Una Una Puta madre No puedo decirla Una Amaracana Piqui Prepa Piqui es chiquito Como chiqui Una Amaracana Piqui Prepa Prepa es por favor Espero que me entiendan No, de hecho no me van a entender Pero espero que por No sé Estoy un poquito nerviosa Estoy más nerviosa Que cuando pedí comida en español Estoy un poquito hyper Así que si lo voy a poder hacer hoy Creo que he estado haciendo un reto Así en el drive through Cada mes Como una vez al mes Porque claramente les gusta muchísimo este tipo de contenido Entonces pues aquí estoy para dárselos Déjame pongo mi pelo aquí Así para que vean Pero sí Estoy comiendo hamburguesas una vez al mes Para hacer este video Y no lo odio De hecho me gusta mucho Estoy nerviosa Estoy nerviosa Ok vamos a practicar Mientras que vamos Lo que vamos a decir Onje Hola Onje Una McTiki Preppy Parece que estoy hablando italiano Oigo Una McTiki Preppy Una McTiki Preppy Porfi Y si no me entienden Voy a hacer una Bueno esto es español De hecho Tal vez digo otra palabra Ono En vez de una Digo ono Como one Para que me entiendan un poquito Si no me entienden Para nada No voy a ni poder comer hoy Así que va a ser como Una McTiki Preppy Voy a hacerlo Para que suene un poquito más como Extranjera Onje Una McTiki Preppy Y si me preguntan De donde soy Que digo Creen que me van a preguntar eso No se Que pasa No se si No se Si son super buena onda Y tratan de como Conversar conmigo Oh my gosh Voy a decir Que no entiendo What Ah no En vez de what O en vez de que Voy a tener que decir Onda Onda Chacamanda No se que estoy diciendo Onda Chacamanda Pochiqui Pucachiqui 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 Soy pésima inventándome cosas Así que siento que voy a sonar Nada más ridícula Así como No va a sonar como un idioma Va a sonar como Básicamente pues que los estoy chingando Como Chiquiponga Tangatanga Chiquitaki Chiquitaki Pucachiqui Un McTiki Un McTiki Quiero un McTiki Me salió el español Hablaré con ustedes cuando lleguemos Mientras voy a estar practicando Lo que voy a decir Ok Ya casi llegamos Estamos un minuto de llegar La verdad me siento un poquito mal Cuando hago esto Porque siento que No se Me siento muy mal por las personas Que están trabajando Pues porque Les estoy haciendo la vida más difícil ¿No? También sí me hace muy divertido Este tipo de contenido Y espero que me entiendan Como a mí me gusta mucho el pollo También voy a pedir un McNugget Oh no Ya casi llegamos Ups No fue por aquí Ups Ah no sí Les digo chicos Que soy como Dora la exploradora Siempre me pierdo Aunque tenga mi GPS Y mi mapa Me pierdo Me gustaría hacer este reto en México También hablando en coreano A ver cómo me tratan Wey ¿Dónde está el McDonald's? No sé por qué Pero cuando trato de hablar Como mi idioma inventado Mi acento se vuelve Muy italiano Y no sé ni hablar italiano Oh lo encontré Lo encontramos Oh sí Ok déjame me pongo mis Ok ya vamos a entrar Espérame Onja Estoy practicando Onja Están chuecos Pero no Ya no lo puedo cambiar O no lo puedo cambiar No Espera O no lo puedo cambiar No tengo Dream Para ver O no Es un objetivo O no lo debut No lo digo Si Ya no le digo que yo entiendo lo que están diciendo en coreano y le estoy respondiendo en español así que estoy tratando de actuar como si no entiendo ¿qué has esta? hay un chiqui chicken hay un chiqui haríamos una chiqui haríamos un chiqui y hay un chiqui ¿estas esto? sí, sí sí, un chiqui tal vez tenía el chiqui tal vez tenía el chiqui ¿cuál es su mi bín, su mi bín, su mi bín, su chile, queijón? ¿Por qué te me quedo? ¡Gratis! ¡No! ¡Qué pena! Estoy sudando como loca, chicos. ¡Oh, Dios mío! Esto no se hace. Esto no, 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 no. Esto es lo más difícil que he hecho. No puedo, no puedo. Quité la cámara en frente porque no quiero que piensen que estoy nada más chingando. La neta, no sé cuánto de eso vieron o escucharon, pero nada más no sabía qué decir. ¡Puta madre! Ok, me estresé demasiado. No sé dónde ir. Ok, vamos a estacionarnos para comer y para hablar porque estoy como sudando. Quiero llorar. Fue... ¡Oh, Dios mío! Fue lo peor que he hecho. Me siento horrible. El señor como que parecía que estaba harto de mí. ¡Neta! Chicos, me estacioné aquí. Primero que nada quiero llorar, llorar, ¿ok? Esto fue el reto más horrible que he hecho. Más difícil. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está peor que cuando estuve llamando a domicilio en español porque no sabía ni qué decir. Yo no sé cómo improvisar un idioma inventado. O sea, no sé, no sé inventar cosas. No sé cómo le hacen. Vi otros videos. Neta, mil respetos a la Coco Chiqui, a la que hizo este video, la que vi. Porque neta, no sé cómo le hizo. Seguía hablando. O sea, le seguía con el idioma inventado. Le seguía como con el Chiqui, pa, que, tiki, toca, taca. Y yo, no. O sea, lo que, lo único que me sale ahorita es el Chiqui, pa, ki. Chiqui, ta, ki. Le decía Tiki, Chiqui, Piki. Eso es lo único que me salía de la... Pero por lo menos me compré algo, ¿no? Como les dije, quise pedir un McPollo. Aquí en coreano es un McChicken, como en inglés. Entonces traté de decir McTiki, McTiki. Es la primera vez donde fui a un drive-thru y cuando no me entendieron, como que nada más... Justo cuando sintió que no me entendió, literalmente dije una vez. Dije, oh, ya, una, no sé qué, McTiki, porfi. Preppy, no porfi. Estoy hablando en español, no manches. Este, la primera vez que le dije lo que quería, el micrófono, como que normalmente la gente dice, ¿qué? No te entiendo. ¿Puedes repetirlo otra vez? Y así lo digo. Pensé que lo iba a repetir como tres, cuatro veces como lo hice cuando estuve hablando en español, pero nada más me dijo vente pa' frente, ¿no? Y pues actué como si no entendía nada de coreano, entonces como que me quedé ahí, parada. Me seguía diciendo, vente pa' frente, vente pa' frente. Y luego al final como no la entendía, actuaba como si voy o no voy. Dijo, come on. En inglés. Fue un señor muy... Fue un señor muy inteligente porque yo también, si no entiendo a alguien que quiere comprar una hamburguesa, lo primero que haría es enseñarle un menú que tiene fotos. Entonces, justo cuando me enseñó las fotos, lo primero que vi fue el McChicken que quería. Y estaba escrito en inglés y en coreano. Es que no lo vieron. No quise poner la cámara aquí porque se notaba demasiado que estaba chingando con ellos y como que me sentí súper mal. Entonces puse la cámara de mi cel. Entonces nada más como que le hice el tiki, tiki. Como que no me entendió el tiki. Entonces dije, chiqui. Y dijo, chiqui. Y yo de la nada no sabía cómo decir sí. Iba a decir sí. Pero no quería decirlo en español porque estamos haciendo este reto donde estoy hablando aparentemente en un idioma inventado pero yo solo quiero hablar en español. Entonces dije como un chi o algo así que sonaba como un sí. No me acuerdo qué dije. Sentía que necesitaba pedir algo más. Entonces dije que quería un McNugget. Entonces como entendió que era un tiki, que es un chicken, un pollo. Dije tiki, tiki. Como un McNugget. Como un mini chicken, mini pollo, mini pollo. Entonces me dijo McNugget. Y yo otra vez no sabía qué decir. No sabía cómo decir sí en mi idioma que yo según esto debería de haber inventado. Entonces yo nada más me quedo como sí wey sí. Me dice cuatro o seis así con sus manos. No me acuerdo cómo se dice el número cuatro en mi idioma inventado. Creo que era como un saki. Iba a decir cinco y luego como que dije, ah no, saki. Entonces dije saki. Y dice, ah ok. Y ya, como que me preguntó qué salsa quiero. Actué como si no entendí. Me quedé como, what? Y creo que se cansó. No me respondió. Así que aquí está mi orden, mi hamburguesa de pollo, de tiki. Esto me di cuenta que soy pésima inventando palabras. Chicos perdónenme, iba a ir a un Starbucks a seguir con el reto, pero saben que no vale la pena wey porque no se enfoca. Este reto neta, Coco Chiqui se llama la youtuber. Sí, Coco Chiqui wey, tienes mis respetos. No sé cómo le haces con con tu idioma inventado. Por lo menos estoy comiendo bien rico. Mi Mac Tiki pequeño. La única palabra que inventé de mi idioma inventado es tiki. Tiki es pollo. El señor que me atendió fue súper buena onda. Nada más es que como que se veía en su cara que estaba súper harto de mí. Y honestamente, yo también estaría así con una persona como yo. Aparte, lo chistoso es que antes de empezar con el reto, estaba tan nerviosa que había escrito lo que iba a decir. Y nada más escribí. Literalmente son tres líneas. Una Mac Tiki Preppy. La segunda fue Onje, que fue mi hola. Y la tercera era para mi orden de Starbucks, que iba a ser una amaracana piki prepa. O sea, qué tonta soy. La primera, en la primera oración puse una Mac Tiki Preppy, Preppy diciendo por favor. Y en la última puse Prepa en vez de Preppy. Yo no soy apta para hacer videos así. Pero espero por lo menos que les hayan gustado mi pelo largo. Quisiera saber más idiomas para poder hacer este reto. Sé hablar un poquitito de francés. Algún día estudiaré un poquito antes del reto y podemos hacerlo en francés. Pero ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Está rico! En mi idioma inventado sería Chacatiki Otra vez salió el chiki. Chacahuaca Neta, traten de inventarse un idioma en el momento. Así súper espontáneamente. De seguro no van a poder. Voy a acabar con el video aquí. Perdónenme que fue un súper fail. La verdad déjenme en los comentarios abajo que otros videos quieren que haga otros retos. No olviden darle un like. No olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Quiero hacer otro reto en español y les juro que lo voy a hacer cuando el virus el pinche virus se largue de aquí. Déjenme todas sus ideas ahí abajo. Los quiero mucho. Cuídense. ¡Bye! Chacatik 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 Chacatik